Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, rubi, rubi